Juan Carlos Caballero Comenzamos a jugar al fútbol hasta que un día se presentó la oportunidad de jugar a un equipo del barrio y ahí es donde comenzó todo ¿Cómo fue su niñez y su adolescencia? Casi siempre ligada al deporte, pues lo normal, colegio y fútbol ¿Sus padres apoyaron en este sueño? Sí, siempre han apoyado, pero nunca se han metido en lo que ha sido mi carrera futbolística, ni cuando era pequeñito ni cuando he sido más grande ¿Cuál es la mayor motivación de vida de Juan Carlos Caballero? Pues lo que venimos hablando, siempre he ligado al deporte, al mundo del fútbol y eso, gracias a Dios después de dejar el fútbol como profesional Sigo estando metido o sigo estando vinculado al fútbol, que es algo que lo llevas ya en la sangre ¿La mejor experiencia como jugador profesional que recuerde? Bueno, he tenido muchas experiencias como futbolista, partidos contra el Real Madrid de los Galácticos, Barcelona de España en el Camp Nou Ganar esos equipos es algo importante para un futbolista, enfrentarte a grandes jugadores como Ronaldo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos Y un ascenso también en la Liga Española ¿La peor experiencia, o sea, la que quiera borrar así de su mente, la peor experiencia que haya vivido? La peor experiencia, bueno, pues seguramente habrá sido algún partido en el que no fue bien y un descenso con un equipo de la Liga Española también ¿Cuáles son los tres mejores técnicos para usted? Pues que haya conocido bien de cerca a Unai Emery, porque lo tenía como técnico, como entrenador Que fue justamente con el que conseguimos el ascenso y donde proyectó su carrera de ahí en adelante Que ahí ya, pues luego fue al Arsenal, al PSG, ahora está en Villarreal Y por el estilo de juego Guardiola, Bielsa y sobre todo la garra de Simeone que inculca en sus equipos ¿Cuándo inicia su carrera como director técnico? Bueno, después de dejar el fútbol tuve la oportunidad de trabajar en España como director deportivo También como entrenador y después en Francia Y ya último se me dio la oportunidad aquí en Ecuador en 2016 Cuando llegó como director deportivo a River, se fue Sanguinetti Y ahí entramos Pablo Trovian y yo como entrenador y asistente en el equipo de primera ¿Algún ritual que tenga antes de salir a la cancha? No tengo creo que ninguno, salvo tomar café antes de los partidos para estar activo y poco más ¿Quién es su ídolo dentro del fútbol? De pequeño sí que he tenido ídolos, pues como era arquero pues seguramente tenía algún arquero Pero ahora mismo no tengo un ídolo definido ¿Qué los sedujo para venir acá a Ecuador? ¿Qué fue el motivo para venir acá? Bueno, principalmente, como he dicho hace un momento, estaba en Francia en el 2015 Y en el final de 2015 tuve la propuesta de Marcelo Troviani de venir a River Ecuador Que ahora es Guayaquil City como director deportivo Y bueno, es una persona que ha sido, que es campeón del mundo Lo tuve como entrenador en Cobreloa de Chile Y sí, creí que era un buen momento para mejorar y para conocer otra cultura Conocer Sudamérica que tenía ganas incluso como futbolista y no tuve la oportunidad Bueno, Sudamérica sí, estuve en Chile pero tampoco estuve mucho tiempo Y quería volver a tener esa experiencia y bueno, se dio esta de venir a Ecuador ¿Alguna anécdota que haya vivido aquí en Ecuador que recuerde, que nos pueda comentar? Tengo muchas, pero no te las voy a contar Ok, ¿por qué no nos cuenta una por ahí? Sí, alguna vez cuando te para la policía y vas manejando y te piden la licencia y no la tienes Y cosas así extrañas que pasan aquí, pero bueno, a partir de ahí ya ¿Cómo llegó Atlético Santo Domingo? ¿Cómo llega Santo Domingo? Bueno, después de todo mi ciclo, tanto en River Ecuador como en Barcelona Y después en, como terminé en Barcelona, trabajé en la Liga Profesional de Fútbol Me fui a España, después estuve en Nueva York Vine por medio de un amigo o una empresa de representación Y esa empresa es la que entra como parte de la dirigencia este 2021 Y bueno, como son de Guayaquil, pues me mandan a mí para acá Y estuvimos trabajando todo el año pasado y bueno, ellos ya salieron y yo continúo en el club ¿Qué expectativas tiene para esta temporada? Lo que siempre digo, el objetivo uno lo puede tener en la mente Pero lógicamente ir paso a paso e intentar conseguir lo máximo posible Le cuento a Juan Carlos que dentro de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook Hicimos encuesta para que los hinchas también estén un poquito más cerca y puedan preguntarle algunas cosas Yampi P pregunta, ¿qué estilo de juego lo define? Bueno, pues generalmente 4-3-3 puede variar en función del equipo rival O del resultado en ese momento, pero generalmente 4-3-3 Y lo que intento inculcar es un poco esto en lo que veníamos hablando La garra de un entrenador como Simeone, que sea un equipo activo Que sea un equipo justamente como lo que somos, ¿no? Guerreros, pues eso lo tenemos que intentar este año y serlo Ahora para finalizar la entrevista quiero que les dé un mensaje a la hinchada para que estén más cerca de Atlético Santo Domingo Bueno, pues como futbolista he tenido la oportunidad y gracias a Dios de jugar en equipos que tenían una buena afición Que nos apoyaban en todo momento, eso es lo que más siente un equipo de fútbol para estar lo más arriba posible Entonces, animo a los aficionados porque este es el, no se les olvide que este es el primer equipo de la ciudad Que está en el equipo, en el fútbol profesional Y es importantísimo para nosotros tener ese apoyo, tanto de la afición como de las empresas Para poder, bueno, de alguna manera apoyar a que este club siga creciendo Y estar lo más arriba posible y quien dice que en corto plazo podemos estar en primera A Y pelear con equipos importantes del país Ok, importante mensaje para la hinchada del director técnico Juan Carlos Caballero No se olviden de seguirnos en las redes sociales Espero que les guste esta entrevista Bueno, vamos a tener por ahí, lo vamos a tener más, en más entrevistas Así que muchas gracias a ustedes por seguirnos